en este vídeo vamos a hablar de la fracción de lixiviación lixiviar quiere decir que regamos un poquito más del agua que el substrato puede contener y un poquito de agua sale o sea drena o sea lixivia abajo de la maceta porque hay que hacer eso porque cuando regamos siempre añadimos no sólo agua sino también sales porque siempre en el agua y sales y hay fertilizante también entonces la planta utiliza el agua y deja las sales ahí entonces cada vez que regamos hay que regar un poquito más un poquito más para que salga agua y lave las sales del substrato hay que medir cuánta agua sale de la maceta y se puede calcular la fracción de lixiviación que es un porcentaje o sea quiere decir cuánta agua salió qué porcentaje del agua que se aplicó a la maceta salió por debajo y para medir cuánta fracción de lixiviación tenemos en el campo hay que hacer dos cosas se pueden poner estas bolsitas de plástico en unas macetas digamos 5 a 10 en un bloque de riego se le pone una bolsita así adentro y se pueden pesar en la balanza y escribir el peso para saber el peso total de estas macetas cuando estén vacía luego se ponen en el campo ahí y se prende el riego para que se llenen de agua aquí sabemos cuánta agua le llegó a cada maceta luego agarramos una otra maceta con la planta adentro y el suger el substrato y le hacemos una falda se corta la bolsita de plástico y se le hace una falda así a la maceta y se le pone un poquito de cinta para que no se le caiga la falda así para que quede ahí bien y luego se puede poner esta parte de plástico adentro un balde así y la faldita la falda se pone alrededor del balde así de esta manera el agua de riego que llega de los aspersores cae solo en la maceta y no cae en el balde entonces agarramos cinco días de estos y cinco días de estos y lo ponemos en el campo abajo del riego y se en el campo abajo del riego y ahora después el evento de riego agarramos de nuevo las las macetas y los baldes y ahorita hay agua adentro y este volumen esta cantidad de agua en la misma cantidad de agua que todas las macetas recibieron entonces se vuelve a pesar y con la diferencia por la diferencia entre lo que teníamos antes con la maceta vacía se calcula cuánta agua se aplicó y aquí esta maceta recibió la misma cantidad de agua que medimos aquí y un poquito de aquella agua dreno entonces se quita la maceta y como ven aquí hay agua que drenó y se vuelve a pesar y otra vez por la diferencia entre antes calculamos cuánta agua había entonces luego dividimos dividimos esta cantidad de agua la cantidad de agua que dreno de la maceta la dividimos por la cantidad de agua total que se aplicó a la maceta en este caso calculamos un 15% si ustedes miden más del 30% probablemente están aplicando una fracción de lixiviación muy grande en conclusión se le recomienda siempre de medir la fracción de lixiviación porque si la reducen si aplican sólo con lo que necesitan de esa manera se va a producir menos escorrentía y esto es lo que queremos hacer no